Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo yo traigo una partida muy chula Y también os traigo un poquito de información de cuál es mi nuevo inventario favorito Os voy a decir a continuación cuál es Que básicamente sería el nuevo AR que han puesto Que está muy, pero que muy roto Si no lo encuentro o encuentro una... El fusil, perdón, el subfusil de ráfagas El de tres balas Usaríamos ese, ¿vale? Ya sabéis que el subfusil de ráfagas para mí es el arma más rota del juego a la hora de disparar de lejos Y de cerca también, porque tiene una precisión increíble Aunque el nuevo AR, la verdad, que tiene mucha, mucha cadencia de disparo La cadencia de disparo es que, bueno, significa Es la velocidad de disparo que tiene el arma, ¿vale? Tiene una cadencia muy buena Y permite hacer mucho daño también al enemigo Y luego sería la nueva, bueno, la nueva escopeta La escopeta que seguimos desafiando al tigretón Como lo llamo yo en canchas cancheras Esa escopeta para mí ahora mismo le estoy cogiendo el gusto de nuevo Y está muy rota, así que es verdad que yo me quejo de esa escopeta Cuando había un 50 en el mapa Pero bueno, cuando hay una y la tienes, la verdad Te da gusto jugar con ella Luego también, si no tengo esa, sería la escopeta larga, ¿vale? La del combate de toda la vida Sería esa la que usaríamos de cualquier rareza A la máxima Luego, sí o sí, granadas de choque Perdón, granadas de las PEM Como las llamo yo Las curaciones y el último objeto ya es a elegir Yo sería o puños o sniper, ¿vale? Así que no me enrollo mucho más Quiero que abajo en los comentarios me comentéis Cuál es vuestro comentario favorito y cuál se lo vais a usar A menudo Y dicho esto, recuerden usar código de este La tienda de Fortnite que ayuda un montonazo al canal Y no os cuesta nada ponerlo Y a mí de corazón que me ayuda un montonazo No me enrollo más Dadle un buen like al vídeo si os ha gustado Suscribirse si no estáis Y nos vemos mañana en el próximo vídeo Un besito, un abrazo Os quiero mucho y hasta mañana Adiós Y pasar sobre todo un buen fin de semana Adiós No, no estoy convencida Pensabas que te iba a atacar, ¿eh? ¿Qué? En verdad le está dando un trago al café No, porque nada ¿Qué pasa? Nada, nada Oye, estamos imparables, ¿eh? Parablos Estás Vamos, vamos A ver, sí que es verdad Que tú has buscado muchas lentillas en esa partida Pero por lo demás también A ver si buscas conmigo ahora, por favor Estoy harta No las encuentro Ya, ya Ya veo ya Ahora voy a buscar contigo Me has dejado Sin cinco de escudo, ¿eh? Ya Ven que vamos a matar a Tigretón No tengo nada Pero vale, vamos a ir a matar a Tigretón Tigretón, Tigretón Mira, una Coca-Cola Para cinco de escudo Está bien, ¿no? Listo Piro las potis de cincuenta Tengo tres Dejo esto Voy a atacar Para lutear Tengo tres potis de cincuenta Vale ¿Tienes esto aquí verde, Bonica? Voy Los puntos los tengo desactivados Los activo cuando hago ampliable de Fortnite Pero es que hace mucho que no hago ningún ampliable jugando Fortnite Porque no hay ninguna season que me enganche como me enganchaba antes Que podía jugar diez horas Ahora juego dos horas y estoy ya cansado de jugar al juego Además que abro en mis no horarios Si abro por la noche somos cuatrocientas personas, trescientas y pico Y si abro ahora, pues somos cien Tengo más en GTA a esta hora Que en Fortnite Literal La cantidad de viewers y followers que saca GTA no tiene sentido Ya A mí es que no me mola nada de rol Tío, me pasa como con las polis y todo esto Es que, no sé, no Como que no me engancha A no ser que sea una historia súper curiosa Rollo investigador o algo No puedo Aquí tienes seis impulses Si quieres Voy Todos crees un poco tiki-miki No O sea Es que Joder Piensa que tengo un TDAH, ¿vale? Y si las cosas no me sacan estímulos Rollo, yo que sé Los juegos me gustan porque Me ayudan como a descargar energía, ¿vale? Sí Porque si no, luego no duermo bien Pero las series como no me sacan nada No me enganchan No me hacen activarme Ni pensar Pues Me aburro y me duermo Ah, entonces estás diciendo que un amigo te lo pasas bien, ¿no? Sí Es increíble Sacando lo bueno de lo malo que estás diciendo Pero eso no es malo O sea Joder, hay gente que disfruta de las series y de las pelis Y me alegro yo Por desgracia no Ojalá Me he visto cinco series contadas en mi vida ¿Y son? Eh ¿Sinchan? No, te imaginas No, a ver No, a ver Te imaginas que te digo Que Te he visto un serie son sinchan Eh, que me veo Me lo pedí y me lo pedo No, no, no Ay, por Dios No, pero yo que soy muy básica Tipo, yo que sé Avatar, córranme la vi cuando era pequeña Entonces no la cuento Pero El mentalista Brooklyn Nine-Nine Cosas así Ahora me está viendo una serie que se llama Express Que es española Entonces que son siempre rollo investigación Asesinatos Policiacas Sí Pero tío ¿Por qué te puedes montar ahí tu Tu historia Y plantearte el rollo ¿Qué está pasando? ¿Quién es el malo? ¿El malo? En este caso serías Yo no soy mala El malo serías tú Que estás montando a mucha gente ¿Y qué? ¿Qué? Que el malo eres tú Que estás matando a mucha gente Que no matan a nadie Yo soy más bueno que el pan Deja que se suba el botardo Que me haga compañía Es el único que me entiende Ok, adiós Pero Que no Que la broma Me llama el bot Ah, claro Has cogido a tu hermanico ahora, ¿no? Eh, hay un cava ¿Lo quieres? Tengo dos coagolas Cava o coagola Coca, coca Llevo un cava Vale, voy a ver si esto me da impulsos O sea Ah, no, ya tengo seis Nada, olvídate, vámonos Buscas malandros Hay mucha gente por aquí, ¿no? Mira, aquí a la derecha hay gente En la casa de enfrente Usa el cañón Lo lleva el bot Yo confío en él Un bot quitándote los mandos del cañón Eh, aquí hay un tío debajo Sí, sí, me voy Buenísimo Thank you very much Andangus Ay, Nori, Nori, Nori ¿Qué os parece? Que Nori venga a jugar un rato conmigo Una salando en el chat ¿Cómo lo veis eso? Tu chat estará hasta la polla de mí Estará en plan Ahí que me cuenta la tía esto ¿Qué va? Yo creo Yo creo que nos cae bien Unen en el chat si os cae bien Dos si os cae mal Poner dos todos Eh, pa' ti Uh Ahora ya solo ponen el uno Nos cae bien, nos cae bien Me ha dado un sniper Vale, te doy seis granadas Bueno Tengo seis ya de impulso No, pero de estas digo O dices de las que rompen Vale Es que a estas horas Es que también es pronto para muchos, eh Están más empanados Tienen el directo abierto y ya Estarán comiendo, merendando Haciendo cosas Bájame que amaneza Yo de aquí después de esto Cuando te vayas Seguramente ya cierre directo Y no es que abre lo otro Cierre directo y luego abriré con lo otro Pero me voy a ir a comer una pantera rosa Con un cafecito Qué rico Y la verdad que hoy para cenar No sé qué cenar Yo creo que me voy a pedir un kebab, tío Me apetece un montón, eh Vale Llego con mono y kebab un montón de días Y luego al baño No, 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 no Si me sentas así no me pediría kebab ¿Qué tan buenos de los que dan? ¿Te ha salido un franco igual? Sí, sí, sí Vale, te voy a decir eso Te lo dejo sin querer No te imaginas que soy tan torte Voy a jugarme las Voy a jugarme las sin movilidad Pero bueno Me apetece Voy sin movilidad, eh, pero Está de acuerdo ¿El búnker de aquí se abre? ¿Esto es un mapa del tesoro? Sí, eso te dará dos cofres, ocho Bueno, legendarios para buscar Y Mario Era la policía Esa, esa, justo Claro Es que se me ha quedado Eclosión Perdón No metes al buga Por ahora no, José Cuando haga ampliable, pues sí Ah, vale, vale ¿Qué? Que si vas a meter el coche No, no, no Imaginas Otro franco A ver, pero No se pueden modificar Estos snipers Qué cabrón Todo por tu culpa ¿Mi culpa de qué? De que no se pueda modificar Estos snipers La tuya, ¿o? Mira, mira Te enseño un truco Mira, mira, mira Con las impulses Te pones aquí Tiras una ahí Y mira Rompe to'l oro Aunque lo he cogido Porque acabo de gastar Pero era pa' ti No pasa nada Estoy también Gracias, gracias Por el truco Te lo voy a poner en el próximo examen Te lo pongo No, por favor No quiero más examen No Vamos a salir de aquí Que estamos en una ratonera Nuestro bote es tontito Por eso va contigo ¿Este cura o qué hace? No sé Cuando te tumben Y tengamos un bot Si tú tocas la tecla ¿Con qué tecla marcas? Con la ruleta del ratón Vale Pues manténla pulsada Y te saldrá un menú del bot Y le podrás pedir que te reviva Ya, ya No creo que vaya Yo creo que sí que abrirán Creo En un rato Por la noche Estoy mini neumáticos Eh, son blindados ¿Qué coño? Que ha sido ¿Eh? Ah, vale Claro Son blindados Y nos permiten subir por sitios Y la gente en esta partida ¿Dónde anda? Mira Hablando de gente He visto disparos Pero no veo a nadie ¿Ves delante quizás? Sí, mira Están en coche Hay coche Buah, hay dos coches No les he dado Y se han ido corriendo Que asca de peña Que cagones Ya, yo me he equivocado Tecla Tú de bonica Mira, hay un tío delante He fallado Muy buena Oye, me subí a conducir Perdón 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 Está usted perdonada Bueno ¿Por qué debería? Son protagonetas, eh Sí, sí Pero literalmente ¿Está la aquí a la izquierda? Estos son otros, ¿no? Igual Tú dale con la granada Ay, qué buena Vaya gatillazo Les acabas de hacer Debajo, ¿eh? Ay, que me estaba riendo Ya Buena Me ha reventado Acaba de llegar una guitarra, ¿eh? Voy Me matan, ¿eh? Me matan Estoy aquí Estás muy tocado No tiene escudo ni nada Ya, pero tenemos peña detrás Muy buena Que otra vez me he equivocado Las granadas Como siempre llevo las granadas En el 4 Estoy disparando en mi paz Sin querer Gracias, propicio Eh, aquí hay un cava también Vale, pero gasto Y llevo el 8 Eso es mi rol Que vini, mía Ya Yo también Porque me lo pasaba muy bien Con ese personaje, la verdad Esta bot del medio, hombre Vale, me quedan 3 granadas ¿Tú cuántas tienes? 4 A ver, pues dámela si quieres Tú coge otra cosa Durará una Me las pongo bien Y se la liamos Vale Tiene coche toche, ¿eh? Por aquí Aquí a la derecha Van a por los bots esos, ¿eh? Se la liamos mucho, ¿eh? Sí Está aquí a la izquierda Uno corriendo Uno muerto Muertos los dos Increíble lo de esta escopeta Voy a hacer la tarjetilla Tiene peña Tiene peña Muerto uno Y el otro se ha ido con la guitarra Otro cagón Otro cagón Otro que juego cagón Dejo aquí un fusil bueno, si quieres Modificado por mí Voy Aquí hay más cosas de estos Diría yo, arme uno De granadas, dices Acaba Pídate, uno, sí Me quedan dos granadas Voy a volver donde estábamos Con el cochecillo y se la liamos Sigue arriba el tío, ¿eh? Voy a hacer que dispara a otro lado A ver si se despista Quiero matarlo, tío Es que está aquí arriba Pero no lo veo A ver si se despista Me apunta por la espalda Pero no, no lo hace Tengo uno aquí, ¿eh? Está aquí Me va a disimular 138, ¿eh? Vamos, vamos Yo he metido 60 blancos, ¿eh? Me va para adelante ¿Lo he visto? Otra vez con la guitarra Que pesado Porque él no sabe Que yo sé subir por aquí Subo por aquí Le doy al nito a tope ¡Ay, no! Me ha salido ¿Era por aquí donde subía yo? ¿Chato o no? Que sí No Me pesa el culo, lo siento Soy yo No, es que no era ese Sube, sube Vámonos Vale, voy a ponerlojera a su compa Pues sí, sí era esa la que subía No sé Voy a bajar un segundo Para recargar el nip Le doy a saltar sin querer Te jura, el botón Gracias, gracias Gracias, botón Está con la guitarra otra vez por aquí el tío, ¿eh? Ha ido a por su compa Nada, está loco Ahora me voy a quedar campeando todas las máquinas de cerca Si nos ponemos por aquí lo vamos a ver Están allí Hay un tío por ahí saltando Sumo que será, ¿eh? Vamos Mira, el del cama Sí, 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 sí Sí, sí, es el sí Vale ¿De dónde va? No lo puedo ver Vale, lo veo Sí, he visto la estela Ha ido por aquí No le pienso dejar revivir ¿Por revivir del tirón? Vale, vale Con el pochocito le haré A lo mejor sí le revive No sé si hay máquina por aquí Para revivir Debo reparar esto un poquito Cuidado Cuidado que tiene el níper Ha revivido a la izquierda Están fuera de la zona Al que va volando, focusealo Por favor, puede dejar ese de bombo, ¿no? Coño Pero buena Y ese es el subcompi Sí Está aquí a la derecha Sí, Franco Con la roca Le caigo encima Sí, sí Pero tenemos un tico Un franco detrás Ya, ya, ya Cuidado Muévete, muévete Que van a venir los otros ¿Me subo? Sí, sí, sí Claro, corre Vale, que me sigan Y les esperamos con la granada Si vienen Vale A ver si saltan Voy a recargar Nada, juegan cagoneta Ot, ven aquí Cúranos Anda, mi niño Me ha tirado dos duchas Vale, vienen Tranquila Han volcado, han volcado Les doy Están jodidos, están jodidos Muerto uno A una bala, ¿eh? Escapó a nada Cuidado Cuidado Vale, a volcar Muerto uno Está ahí solo, ¿eh? Estoy muy tocado, ¿eh? De vida Muy, 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 muy jodido Eh, ¿cómo? Cuidado, cuidado Que nos puede matar alguien Vale, gracias Quédate la escopeta legendaria Tú Uy, níper Delperado Pero bots Y eso es favoritismo Les cura a ella Y a mí no Que asqueroso ¿Quieres Melky, guapetona? A la derecha un tío ¿Viene un tío por aquí? Solo tengo la mierda esa del cabo ¿Muerto? ¿El que te venía? ¿Me viene otro? Aquí hay un Melky debajo, ¿eh? Ahí Voy No sé dónde está el otro, ¿eh? Espero que da uno ya, ¿eh? Estamos liados muy bien ¡Eh! Eh, me dispara No lo veo, ¿eh? Detrás de la roca Hola, te gustan los puños Toma Bueno Muy bueno ¡Lito! O sea, mi compañero Hola Estoy aquí No sé dónde estás No te veo Hola, Mendu Y, y Y otra O sea, llevamos una hora y media Y hemos ganado tres partidas ¿Cómo te quedas? Literalmente Todo lo que hemos jugado ¿Qué te quedas? No te quedas ¿Cómo te quedas? ¿Qué te quedas? ¿Quién? Gracias.